Renacerás entre cenizas como semilla de esperanza, isla bonita con piel de lava y con el corazón de fuego verás bailar las olas bajo el agua cero Renacerás fuerte y valiente como tu mar, como tu sol, como tu gente Jugando a ser gaviota volarás segura y mano a mano encenderemos el futuro